Continuamos con más Portal 11 y es el turno de la nota de la semana, en esta mesa de debate todos los sábados para tratar distintos temas que tienen que ver con el quehacer universitario y en este caso la investigación y por eso vamos a hablar con Sara Cauco, oriunda de Finlandia, que nos está visitando aquí en esta provincia y llevando adelante un proyecto muy interesante de investigación. Sara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te han recibido la gente de Santiago? Que no es la primera vez que vienes, cada vez es una visita nueva y te encuentras con un nuevo panorama, un nuevo contexto, ¿no? No, la gente de Santiago siempre me ha recibido muy bien. O sea, yo creo que esas generalizaciones que se dicen en la Argentina que los santiagueños tienen mucho corazón, que son los más calurosos, pues yo estoy totalmente de acuerdo. O sea que será por el calor. Será por el calor también. Va de la mano la personalidad con la temperatura ambiente. Tal y cual, tal y cual. Exactamente. Sara, para hablar un poquito de esta visita tuya aquí en Santiago del Estero, contame cómo es tu contacto con la provincia a través del proyecto de investigación que estás llevando vos adelante. La investigación acá, la mía, empieza en realidad por ahí en 2013. Pero ya antes, o sea, la primera vez que he venido fue en el año 2000, cuando he venido de intercambio, ¿no? Y me he quedado esa vez un año acá y muy apegada a mi familia que me adoptó. Bueno, desde entonces he vuelto y ya como que conforme pasaba más tiempo acá o volviendo cada tanto, pues esas experiencias y visitas luego me han conducido a empezar a también generar el proyecto de mi doctorado. Y bueno, entonces desde el 2013 que estoy con eso del tema de acá. Bien. Y hablando precisamente, digamos, del objeto de estudio, ¿cuál es el perfil que vos trazabas de esas personas que forman parte de tu investigación? Que bueno, vamos a enmarcarla para que la gente lo entienda, que tiene que ver con un trabajo de antropología cultural, ¿no? Claro, claro, sí, exactamente. Soy antropóloga cultural o sociocultural. Y he venido aquí a estudiar, así a rasgos grandes, digamos, el ascenso socioeconómico. Y sobre todo de aquellos sectores de la población que históricamente han sido pobres, digamos, ¿no? Y quiere decir que sobre todo los llamados mestizos, ¿no? Los que no son así hijos o descendientes directos de los inmigrantes, que se distinguen por su color de piel, por su trayectoria, por sus orígenes familiares, y que como acabo de decir, o sea, históricamente, tradicionalmente, han ocupado un espacio de pobreza en Santiago, ¿no? De cierta manera discriminado, marginado. Y quienes, en los últimos, ponerle, 10, 15 años, con este crecimiento económico de Santiago, pues, han empezado a salir adelante y romper esas barreras del espacio en el que tradicionalmente se los ha relegado, ¿se entiende? Y bueno, en eso estoy, o sea, intentando analizar, entender cómo son esos cambios identitarios de raza, de clase, de etnicidad, cuando uno empieza a generar una mejor posición socioeconómica. Claro, claro. Hablando de tu estudio, que tiene que ver con antropología, uno por ahí hace un abordaje sobre esta ciencia y habla de la observación participante como una herramienta fundamental en el trabajo. ¿Qué nos puedes contar respecto de esta herramienta de trabajo aplicada aquí en Santiago del Estero? Bueno, o sea, para empezar, la observación participante, así, como sencillamente, lo que quiere decir es, pasar mucho rato con las personas. Trata de compartir, de interiorizarte con el tema de lleno y vivir, compartir. Claro, justo. O sea, intentar entender o ver, observar, participar en la vida de día a día, de los que llamamos los informantes. Pero en realidad lo que termina pasando es que tus informantes terminan siendo tus amigos, tus colegas, tus compañeros. Y también implica, obviamente, no sé, conversaciones ya más estructuradas, en el sentido de que hablo mucho, o sea, pregunto mucho sobre estos temas y, bueno, tomo mucho mate. Claro, también. Para formar parte de las costumbres. Claro, absolutamente. El ritual obligado, digamos. Y bueno, pero un ritual muy rico, ¿no? Exactamente. Este, y en eso se basa, o sea, es una combinación de cierta manera contradictoria, donde por un lado observas cómo la gente actúa, qué dice, y por otro lado participas en eso. Participas, justamente. Entonces, es como un baile siempre entre, no sé, o sea, la posición que vos estás agarrando, generándote en las vidas de los demás. Sara, contame de este trabajo en conjunto con el Laboratorio de Antropología de aquí, de la Facultad de Humanidades, buscando un apoyo, una afiliación para este proyecto. Claro, este, bueno, eso ha surgido en realidad ya hace, creo que como dos años, dos años y pico. Este, y yo quería, bueno, por un lado, por razones pragmáticos, digamos, o sea, necesitando acá una afiliación institucional, este, obviamente, que la UNCE me ha sido una referencia ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y este, y empecé a buscar, así como, bueno, colegas acá, académicos, cuyo trabajo más o menos se trataría de algo parecido a lo mío. Y, bueno, por esas vías, este, me he encontrado con el doctor Carlos Bonetti y después con Luis Garay. Y así, poco a poco, me han adoptado ahí en el instituto y, este, y por un lado, o sea, me sirve de una, como una, o sea, esa afiliación institucional la necesito. Y, por otro lado, para mí ha sido un, este, un lugar de aprendizaje tremendo. Una fuente de información muy grande también. Absolutamente, absolutamente, y todo el día, cada cuando voy, pues, aprendo de mis colegas allá, o sea, son expertos en Santiago, ¿no? Exactamente. Este, entonces, para mí ha sido un, vamos, o sea, un lugar increíblemente importante. Sí, exactamente. Bueno, Sara, muchísimas gracias por esta entrevista y por todo el aporte que nos has brindado a través de su proyecto de investigación. Y, bueno, felicitarte e invitarte a que sigas, a que continúes por este camino. Se agradece, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, Santiago, de nuevo. Se agradece. Seguimos con más Portal 11 después de esta pausa. ¡Gracias!